Buenas gente, hoy volvemos a Gothic 2, recordad que estamos en las misiones de Night of the Raven, concretamente estamos trabajando para los bandidos y nos habían informado de que un bandido llamado Juan le había robado un cargamento de acero al herrero y unas ganzúas a un comerciante, a Fisk, concretamente. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Tienes algo que contarme? Si no, lárgate. De lo contrario, mi amigo te haría picadillo. ¿Lo captas? Dicen que vendes cosas interesantes. ¿Y qué? Esteban quiere tomarme el pelo, ¿eh? Hago todo el trabajo y me escondo aquí durante días, en este miserable agujero. ¿Y él envía a alguien para traer la mercancía? No soy un almacén. Sí, y ese no es mi problema. Pues yo lo convierto en tu problema. ¿Quieres el envío? Bien, pues págalo. Tú consigues el oro de Esteban, Raven o quien quieras, no me importa. Quien quiera lo que traigo tendrá que pagar por ello. No me envía Esteban. Oh, entonces... Un segundo. Quieto, tienes un bicho en el hombro. Ah, sí. Vamos a tener que hacerlo por las malas. Muy por las malas. ¡Sí! ¡Ráganlo más rápido que puedas! ¡Oh! Porque está empeñado en no dejarme coger la mercancía. Ya sabéis cómo va. Solo hay que... ¡Sí! ¡Ráganlo más rápido que puedas! Una vez que escuchamos ese grito... Solo hay que correr. Un poquito más. Yo tengo virotes para gastar, amigo. Amigo Juan. Uy, hasta ha ido de un pelo. Vamos a intentar pasarlo a espada. A espada está la cosa complicada. Vamos a tener que acabar con estos cabrones a ballesta. Bueno, la cosa ya está bastante más interesante. El tal Juan se retira otra vez a su cueva. Y yo, pues... Simplemente voy detrás de él. Ya te levantarás, querido Juan. Lo que pasa es que esta vez ha encabronado... A su... A su novia también. Entonces puede traerme algún problema. Pero ya sabéis que la táctica de atacar y escapar... Funciona bastante bien. He escuchado cómo se enfundaban dos armas. Y para mí es suficiente. Juan está muerto. Y el bandido pronto le seguirá. Ahí estamos. Espada basta. Y le robamos los cigarros. Y en cuanto a Juan... Y en cuanto a Juan... En cuanto a Juan... Tenemos paquete de acero. Y ganzúas dentro. Vamos a investigar qué tenían en su cueva. Si es que había algo interesante que robar. Si es que había algo interesante que robar. Que lo dudo bastante. Pero bueno, por echar un vistazo no vamos a perder nada. Izquierda, izquierda, izquierda. Y dos de azufre y uno de pescado. Bien, un pequeño cofre con cuatro chorraditas. Y esto es todo lo que tenía por ofrecernos... Este campamento. En fin, tendremos que ir a entregar la mercancía a sus respectivos dueños. Pues a ver por dónde empezamos. Lo primero será darle al herrero su envío de hierro que le tenían confiscado. Tengo el acero. ¿Y estaba allí Juan? Sí. Lo sabía. Esa rata de Esteban era el culpable. Eres un tipo legal. Para ser sincero, no esperaba esto de ti. Toma, acepta esto como recompensa. Doscientos de oro recibido. No está mal. Este era uno, pero las ganzúas eran de Fisk. Así que vamos a entregarle a Fisk lo suyo. Tenía su tienda por aquí, creo. Sí, aquí está. Fisk. Tengo tu paquete. ¿En serio? ¿Y Juan? Está muerto. Bien. Así no me causará más problemas. En lo que a ti respecta, tengo una relación bastante buena con uno. Me ocuparé de que consigas armaduras baratas en adelante. Bueno, un poco tarde, porque ya me he pagado por la otra. Además, te doy una de mis armas. Lo que haga una mano que no lo vea la otra. Eso no ha cambiado. Me ha dado un arma. ¿Pero qué arma me ha dado? Hacha barbuda. Puf. De momento voy a seguir con las armas que tengo. Y como digo, estamos ahorrando experiencia y puntos de habilidad. Ahora llevamos 30 puntos de habilidad. Y luego ver en qué los podemos meter. Si podemos conseguir mejores armas para continuar con la historia de la campaña, del juego base, pues es mejor que mejor. Ya conoces la norma. Nadie entra a la mina sin una tablilla de piedra roja. Olvida la mina. Tengo que ver a Raven. Aún así, aquí tenemos normas. Y son para todos. Incluso para ti. Vuelve. Si intentas entrar a la plaza de arriba sin permiso, los otros guardias te matarán. Esas son las normas. Torus, espera. Tengo una tablilla roja. Vamos a guardar por si se nos ponen tontos. Torus, tío. ¿No me reconoces del campamento viejo? ¿Eres uno de los prisioneros quizás fueras de mi guardia? ¿Y eso nos convierte en aliados? Pues no. Quizás fuiste tú quien echó abajo la barrera o tal vez mataste a mis compañeros. ¿Y qué? Esos tiempos se han acabado. Eh, ¿qué armadura es esa? ¿Dónde puedo conseguir yo una igual? No puedes. Está reservada para la guardia de Raven. No creo que haya examen de admisión para nuevos candidatos, pero la decisión final no depende de mí, sino de Raven. Tengo que dar con Raven. ¿Ah, sí? ¿De verdad crees que podrías llegar hasta él? Sus guardias tienen orden de no dejar pasar a nadie. Te matarán antes de que puedas verle. Quítate esa idea de la cabeza. Vamos, déjame pasar. Por los viejos tiempos. Deja que te explique algo. ¿Sabes por qué sigo con vida? Porque siempre he sido fiel a mi gente. No tengo que darle la razón a quien se la dé Raven, pero me atengo a las normas. Y eso harás tú. Tengo una tablilla de piedra roja. Vale. Mataste a Esteban, así que tú harás su trabajo. Tienen problemas con los reptadores de la mina. Ya lo han comprobado tres cavadores. Tu deber es proporcionar repuestos. ¿Y cuándo podré entrar en la mina maldita? Haz tu trabajo y luego podrás hacer lo que quieras. Vamos, que según entiendo, tengo que hacer que tres cavadores vayan a la mina. Anda, coño. No me acordaba que estos estaban como el culo traducidos. Bueno, tres cavadores. El primero de ellos voy a mandar a Lennar. Te necesito en la mina. Tienes de verdad una piedra roja para mí. Excelente. Ahora haré gravilla a esa maldita roca. Ya sé exactamente dónde pienso ir. Una cosa más. Si vas a la mina, cuidado con dar golpes demasiado fuertes. Se te puede quedar la piqueta enganchada en el oro. Y con esto conseguimos averiguar cómo picar mejor. Emilio. Te necesitan en la mina. Así que ahora mandas tú. Vale, entonces me pondré en marcha. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Este? No. Este va a ser que no. Voy a tener que mandar a Finn. Te necesitan en la mina. Claro, jefe. ¿Quieres ver cómo se trabaja de verdad en la mina? Pues me pongo a ello. Algo más. Te revelaré el secreto de un cavador. De vez en cuando es buena idea no dejar de practicar. Si das un par de golpes y no sale nada, entonces rasca la roca lateralmente con la punta de la pica. Con algo de suerte así conseguirás varios trozos a la vez. Bueno, he contado tres cavadores que enviamos a la mina. Así que con esto me veo más capacitado para entrar y hacernos cargo de los cavadores de la mina. Bueno, de los cavadores, de los reptadores. He enviado a tres tipos. Muy bien, por lo que a mí respecta, puedes pasar. Fin. Vamos para allá. ¡Alto! Aparta de mi camino, guardia. ¡Ah, estupendo! Puedes pasar. Bien, ahí tenemos la mina. ¿What? ¿Y este bajón mortal de frames? ¿Qué coño acaba de pasar aquí? Bueno, voy a cargar una partida anterior o algo porque... 12 frames clavados, ¿eh? Ha sido llegar aquí y se muere esto. Bueno, aparentemente... Esta vez no han caído los frames brutalmente. Tenemos aquí, ¿qué tenemos? Esclavos muertos, con monedas antiguas, un hueso de esqueleto, una cama... Y poco más. Guardia. ¿Te diriges a la mina? Sí. Pues ve con cuidado. Con más cuidado que esos tipos que ahora están muertos por el suelo. ¿Por qué están muertos? Se ha matado trabajando. Entiendo. Pues a la mina, ya que a Raven no vamos a poder verlo. A ver si este guardia me puede decir algo más. No. Bueno, a investigar la mina se ha dicho. A lo mejor... ¿Eh? ¿Quieres seguir cavando? Pues no olvides equiparte con Scatty. ¿Qué necesito? Bueno, por lo menos una piqueta. Y algunas provisiones te irán bien. ¿Y qué tal unas pociones de curación? Hay reptadores de las minas allí abajo. Scatty. ¿Qué tal va el negocio? Desde que se abrió la tumba no ha habido mucha demanda. Raven ya no necesita a los esclavos. Por eso ahora se dedican a extraer oro a las órdenes de Bloodwing. Y los cavadores se los están tomando con calma. Los cavadores lentos no son buenos para los negocios. Bloodwing, ¿es que su opinión cuenta para algo? Supervisa la mina, pero casi nunca baja. Pasa casi todo el tiempo con Raven en el templo. ¿Qué significa exactamente casi nunca? La última vez que lo vi fue cuando salió de la tumba. No, espera. La última vez que lo vi fue cuando envió a los esclavos a extraer oro a la mina. A diferencia de Raven, le interesa mucho el oro. ¿Qué clase de tumba? Una tumba maldita. Los guardianes de la tumba han matado a mucha gente. ¿Guardianes? ¿Te refieres a esas criaturas de piedra? ¿Lisas con cabeza redonda? Sí, esos. Salieron a docenas de las profundidades de la roca. Sabía desde el principio que no era bueno exhumar la tumba. Pero Raven estaba obsesionado con la idea de hacerlo. Y cuando conseguimos sacar la tumba a la luz, él bajó con sus guardias. ¿Qué quería Raven de la tumba? Eres muy curioso. Me recuerdas a un amigo que tuve. Era igual que tú y acabó pagándolo caro. Al grano, ¿qué ocurrió en la tumba? Pues, tengo la garganta seca. Joder. ¡Eh, Scatty! Ahora no. Esto es importante. ¿Qué hizo Raven allí? Vale. Invocó algo. Empezó a pronunciar palabras en un lenguaje muy extraño. La tumba comenzó a manar luz brillante y luego escuché un grito que me dejó helado. Un grito demoníaco. ¿Y entonces? Eso es todo lo que sé. En ese momento, Bloodwing salió de la tumba y ordenó que me fuera. Y eso es lo que hice. Raven y sus chicos tampoco tardaron mucho en desaparecer en el interior del templo. Desde entonces, no se ha vuelto a ver a Raven. ¿Qué necesito saber sobre la extracción de oro? Coge una piqueta y consigue una piqueta y consigue un trozo de oro. Cualquiera puede hacerlo. De este modo romperás muchas pepitas. Por eso solo debe hacerlo la gente que entiende de minería. Te contaré más cuando tengas más experiencia. ¿Te apetece beber algo? Una cerveza me vendría al pelo. Casi no hay cerveza en el campamento. Quizá Lucía tenga alguna botella. Por tu salud. ¡Oh, qué rica! Gracias, amigo. Eres mi héroe. Comerciemos. Vamos a ver. Me podría vender piquetas. Me podría vender pociones. Y me podría vender... Bueno, queso y cuatro mariconadas más. ¡Jobá! De momento no voy a gastar puntos de habilidad para aprender a picar oro. Un pergamino de conjuro. Un bolsón de cuero. Y poco más hay por aquí, la verdad. Jamón. Ron. Pan. Y cerveza. Y ahora... Por aquí, un pescado. Y ahora sí, nos vamos a la mina. Espero que encontrara más mineros que me enseñen truquitos para picar. Hay unos cuantos por aquí. Evalúa habilidad propia. Parte solo un poco. Bueno, así me podría pasar la vida sin hacer nada. Lemar. ¿Va todo bien? Suave y regularmente. Así sacarás las pepitas más grandes. Bien. Vamos a echar un vistazo por aquí. A ver qué nos encontramos. Garath. Un segundo. ¿Algún problema? Reptadores de las minas. A montones. Hemos entrado en un nido. ¿Por qué no atacamos a los reptadores? Yo también lo he preguntado, pero los guardias tenemos cosas mejores que hacer. Bloodwing me ha encargado de solucionar el problema. Supongo que no querrás luchar contra esos reptadores. ¿Para qué? ¿Para quedarnos con todo el oro de la cueva? De todos modos, Bloodwing se quedará la mayor parte y yo no pienso jugarme el cuello por la miseria que me toque. Si tú quieres enfrentarte a los reptadores, haz lo que debas. Solo una cosa. No les atraigas al exterior, ¿vale? ¿Puedes hablarme más sobre Bloodwing? Sí, es un bastardo sediento de oro. Inspecciona cada beta nueva y cada pepita. Por el oro va a donde haga falta, pero nuestra vida no le importa una mierda. ¿Y entonces? Cree que es el mejor y no puede soportar la idea de que alguien le supere, pero en fin. Yo no me metería con él aún así. No te interpongas en su camino y no lo provoques, a menos que quieras hacerlo enfurecer y perder el control. Entiendo. No voy a abrir este cofre. No acabaríamos bien. Reptadores de la mina, a montones. Igual deberíamos intentar ir a por ellos. Me sentiría bastante más seguro con mi armadura. Ahí estamos. Como digo, me siento bastante más seguro con mi armadura. Y si aquí solo hay reptadores de la mina y no me van a ver los guardias... Mejor que mejor, ¿no creéis? Ven con papi. Ven, bonito. Ahí estamos. Uno menos. Poco a poco, yo creo que podemos vaciar toda esta galería... ...de reptadores. Hay bastantes. Hay bastantes. No se lo voy a negar. Ahí estamos. Uno menos. Y vamos a sacar suficientes placas de reptador aquí para lo que haga falta. Vamos a ir haciendo combo poco a poco. No hay prisa. No hay que ponerse nervioso. Ven con papi. Ahí estamos. Siguen siendo bastantes. No puedo ir tampoco a la locura. De dos en dos aún me atrevo a cargármelos. Tranquilamente. Haciendo combo. Y de paso saqueando, claro. Vamos ahí. Dos menos. Estos de aquí fuera. Al final lo que importa es poder hacer combos suficientes. Tenemos aquí unos cuantos huevos rotos. Una mandíbula de reptador. Unos cuantos pergaminos de conjuro. Unas cuantas plantas. Y poco más. Acabemos con estos reptadores. Vale, vale. Con tranquilidad. Combos, combos y más combos. Ahí estamos. Estoy pensando en gastar 10 puntos de habilidad o así. En 10 puntos más de habilidad con combate de armas a una mano. Porque estoy viendo que cunde bastante. Cunde bastante poder hacer combos. Compensa el daño que hacemos. Se multiplica al poder ir haciendo combos y más combos. Vale, aquí hay una pepita. No sé si continúa por ahí. Pero yo creo que no. Yo creo que esta galería está completamente vacía. Así que vamos a informar al guardia. Ya para terminar el vídeo. De que no quedan por aquí. Ningún reptador vivo. Para oponerse a ellos. Informemos pues al guardia que se ocupa de vigilar este pozo. Garath. Los reptadores son historia. Bloodwing ya está de camino. Eso es lo que querías, ¿no? Vamos, que mataste a los reptadores para que Bloodwing viniera. Así que ahora, sea cual sea tu plan, hazlo ahora. Aquí está el tal Bloodwing. Igual debería cargármelo. ¿Has matado a los reptadores de la mina? Bien, ya me ocuparé yo ahora. Vamos, vete. Un segundo. ¿Aún sigues aquí? Aún tenemos que solucionar cierto asunto. Estoy buscando a Raven. Bien. ¿Y qué te hace pensar que Raven quiere hablar contigo precisamente, eh? Un momento. ¡Eres tú! Eres el tipo que hemos estado buscando todo este tiempo. ¿Qué haces aquí? Deberías estar muerto. Siempre me dicen eso. Esos imbéciles fracasaron, pero a mí no me vencerás. Esta vez acabaré contigo. Ya te lo he dicho. Busco a Raven. Tú no me interesas en absoluto. Te mataré. Has sobrevivido a todos los combates. Todo tiene su fin. ¡Ja, ja! Acabaré contigo. Sobreviví a la explosión de la barrera sin un rasguño. Tú y mucha otra gente. Acabaré contigo igual. No puedes derrotarme. Soy el mejor amigo de Raven. Su mano derecha. Sí, supongo que ese fue su mayor error. Rata miserable. Basta de charla. A luchar. Me va a reventar por un simple motivo. Y es que aún no he tenido tiempo de ponerme la armadura de cazador de dragones. La armadura de cazador de dragones es lo que necesito. Bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo y en el próximo intentaremos cargarnos a Raven. En fin, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.